Le doy muchas gracias a todos mis compañeros por haberme escogido como maestra del año, estoy muy contenta y a la joya por haberme dado todos los entrenamientos necesarios para poder trabajar en línea. Agradezco a todos mis estudiantes que fueron parte de, la misma vez que ellos aprendieron, yo estuve aprendiendo con ellos, fue a una situación muy difícil en la cual teníamos que estar al par, estar entendiéndonos mutuamente. Fue una serie de cosas que pasaron y estuvimos en equipo trabajando. Algunos de los desafíos que tengo que enfrentar era la tecnología, pero gracias a todos los entrenamientos que obtuvimos de la joya, me pude superar la situación. También ser una mamá y una profesora al mismo tiempo, fue difícil. Lo positivo después de toda esta pandemia que hemos estado viviendo es que tenemos más opciones de aprendizaje, a darle la oportunidad a los estudiantes, especialmente los estudiantes que trabajan con nosotros aquí en West, tenían la oportunidad de hacer sus créditos y de trabajar a la misma vez. La joya es the place to be because they care about the students and the teachers.